La idea fue, como decía Silvia, garantizar que el afiliado tenga la percepción del beneficio pensionario. Tuvimos que cambiar metodologías. Lo que hicimos fue que hoy todas las delegaciones están funcionando. Si bien hoy no atienden al público, lo que hacemos es directamente por teléfono los asesoramos. Cuando tienen toda la documentación, la van, nosotros los citamos en un momento, presentan la documentación y el delegado lo que va haciendo es transmitir la documentación, armamos el expediente y garantizamos la percepción del beneficio. Como decía Silvia, la verdad que nosotros no hemos sentido la diferencia de otros meses. Se ha mantenido el trabajo. Si bien nosotros tenemos el 30% del personal, hemos garantizado la percepción. ¿Se han tomado medidas de seguridad? Sí, lo que hicimos fue comprar barbijos para todo el personal. Pudimos adquirir las máscaras donadas por la Jefatura de Gabinete. Esto se está repartiendo en todas las delegaciones y lo que se hizo es que se está armando todas las oficinas para poder atender al público.